Para mí el proyecto Revivados por su Palabra fue una bendición del cielo, un verdadero incentivo a la reflexión diaria sobre un capítulo de la Biblia que hace la diferencia en el cotidiano vivir. Es por eso que quiero invitarlo e invitarte a continuar en esta jornada espiritual. Ahora usted puede leer el capítulo y hacer un comentario en sus perfiles de redes sociales escogiendo alguna frase de un libro de la escritora cristiana Elena de White relacionado a esa lectura y de esta manera interactuamos. Promueva entre sus amigos el impacto de esta meditación diaria para su vida. Sea bendecido y bendiga a otros. Y no se olvide, use el hashtag rpsp. Gracias por ver el video.